El vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos perivaginales que padece entre el 2 y el 3 por ciento de las mujeres, no importa la edad y que no les permite poder tener una relación sexual con penetración. Esto significa de que las mujeres pueden tener todo tipo de juegos sexuales y compartir con la pareja un gran placer, incluso el clímax, pero en el momento de la penetración los músculos se cierran en forma espasmódica y no hay nada voluntario que la paciente pueda hacer para evitar esta condición. En rigor no se trata de una disfunción sexual ni tampoco de una enfermedad, pero sí es una condición que puede tener variadas causas, entre ellas una fobia sexual, un conflicto con el propio rol femenino, un temor o sentimiento de culpa con respecto a la sexualidad y abusos en la infancia y otro tipo de situaciones que se tratan perfectamente en una consulta sexológica. Las consultas son completamente indoloras, son muy rápidas y llevan menos de tres meses. Así que cualquier mujer que tenga una condición como esta puede consultar y seguramente los beneficios van a ser inmediatos.